Un servicio importante en la región, 1.900 plazas de empleo público. Castilla-La Mancha ha aprobado hoy mismo esta nueva oferta que se centra sobre todo en sanidad y en educación. Son las correspondientes a este 2020, pero atención porque para el primer trimestre de 2021 se van a convocar otras 2.800 plazas. El gobierno da luz verde a una nueva convocatoria de plazas públicas, 1.903 correspondientes al año 2020. Contribuimos, como no podía ser de otra manera, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y lo hacemos también a través de la mejora de los servicios públicos que prestamos. Desde luego la pandemia no ha sido una excusa, ni lo va a ser nunca, para cumplir los compromisos que hemos adquirido con los ciudadanos. De este total la mayoría son para educación y sanidad, con 650 para la Administración General. Que dos de cada tres plazas están destinadas a educación y sanidad, concretamente 1.253 plazas. Con esta convocatoria se da el pistoletazo de salida al segundo plan de empleo de los servicios públicos. Para el año que viene, el gobierno regional anuncia la convocatoria de otras 2.790 plazas. Además, este lunes el Ejecutivo ha aprobado ayudas para los autónomos con dos líneas de apoyo. La primera de ellas va destinada al inicio y mantenimiento de la actividad de las personas autónomas y la segunda de ellas, como ya también anticipaba el presidente, va destinada a lo que es la generación de empleo en el ámbito o en el seno más familiar. Son 1,9 millones de euros con menos trámites. La ayuda es automática, una concesión de 3.000 euros por ambas líneas. Estimamos llegar, por tanto, con el importe que lanzamos a unas 600 personas autónomas en nuestra comunidad autónoma. En la Junta dicen que buscan el fortalecimiento de la economía regional. Por eso celebran que la inversión extranjera en la región haya subido un 200% de enero a septiembre. La segunda comunidad autónoma con mayor aumento. Los partidos del gobierno de coalición... Los partidos del gobierno de coalición... Los partidos del gobierno de coalición... Los partidos del gobierno de coalición...